vamos a darle pan, vamos a darle pan ajá, si mero papá pusemos las hojas que tengo y la ahí, la ahí ya está, está bien ahí estaba la hoja ahí estaba, que oso lo que pasa es que se miraba por la fe paul, está listo para la sorpresa que te tienen aquí vaya, espérese espérese que ya vas a darse cuenta la sorpresa hola hola ajá, yo no lo alcanzo no tiene que llevar fe vaya porque yo no lo alcanzo no, es que así tiene que ser la vez si llevo a Mario la vez si llevo a Mario es que solo una mano hija, no las dos Ayeli Ayeli, una mano así por el frente por el frente hija así cabal cerrar los ojos también a ver como él esafó ayúdame por favor ayúdame por favor a ver ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ella necesita la grada al frente él vio al frente al frente al frente no puede ver no puede ver todavía bye ¿Estás listo? No te vayas a desmayar ¡Sorpresa! ¡El abrazo! ¡Beso! No, lo que pasa es que Nayete quería enseñar la sorpresa que tenemos para Rosy y para Javier Sí, Rosy y Javier Yo pensaba que era para mí Como dice el programa que él se va a desuñar Algún día ¡Qué buen sueño! Dije, ¿estoy vivo? Así le pasó a Mario también Yo pensaba que sí me era para mí Pero como dice el dicho, dice demasiado bonito para ser real Esto lo vamos a poner aquí, aquí no se mira bien Esta cosa, por lo menos aquí ¿Por el espacio? Pues sí, por el espacio y por todo No, es que le digo a veces que faltó la crema de la chantilly Sí Ah, ya está eso ¿Y el chocolate? ¿No lo pueden encender? No, no, esto es muy peligroso Bueno, sí, ya al momento sí se pueden encender Pero ya en el mero momento Sí, esa también, sí Es que tiene que estar encendida Apáreme la luz, don Pei Y cerrame el cuarto Vamos a ver Si va a ver bien Cuando encienden Sí, está bonito Esto, sí Miren, solo eso se ve en el mero momento Wow Esto, la lucita no está arruinando Permítame, creo que tiene una cosita para la luz No sé Ah Ahí está Después recuerden de encender la luz Vaya, entonces ya con las velitas aquí Imagínense Se va a ver más chido No, mire qué bonito ¿No paga las velas? No, papá Además que se puede poner el aire para subir el viento Que no llegue aquí directo No, pero No está llegando aquí Está llegando aquí No, no llega Es 29 días arriba Sí, llega Pero le podemos cambiar la cosita para que levante Y que se va Ah Precime el control, por favor Enciename la luz, por favor Quien está ahí El control del aire Ahí está Sí, está para abajo Está malo Le vamos a poner que esté para arriba Para que todo esto sea movimiento Ya, a ver, ya, a ver Miren, miren, miren Y ya, la luz también se va a quitar ¿Cómo se hace? Miren, 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 miren Espérame, espérame Que ahí va caminando Miren Ay, se puede hacer eso Miren, 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 miren La diferencia, miren la diferencia Miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Uuuuuh Pero miren, miren, miren Vaya, espérame Vamos a poner un poquito más abajo Que solo se muevan las pititas Vaya Vaya, espérame Ahí ¿Para qué se mira con rojito? Sí, se ve Se mira como un cuarto apasionado Pero así, ¿no? Así da como Se mira muy simple, así Sí, como Allá Alguno está pegado Vaya, ahí creo que sí da Solo para las pititas Me ha metido bol ¿Y por qué no lo pone a 29? Más menos Más menos ¿Qué tiene que ver 29 con eso, hija? Sí que no es muy fuerte el aire Hija, el aire no tiene que ver Es lo frío, ¿no? El aire Bien, porque el aire llega aquí Mire cómo mueve esa cosa Ay, besi Ramos Lo que pasa es que si lo ponemos para arriba Así como lo había puesto Sí se va para la pared Y ya no hay que abajo Pero el problema es ese De que Acuérdate que por ahí te contaron una canción Que decía Amarte a la antigua Ah, cierto Bueno, eso es para la antigua O sea, que esto es de ahora De presente A la antigua O sea, que la antigua Nada de nada Solo así Normal Así normal No Por mensaje A la antigua era algo así Y ahora la realidad no se hace decir Ahora es la realidad Ni un chocolate de acuerdo Ahora te mandan una rosa por Whatsapp Ajá Un corazón por Whatsapp Un osito por Whatsapp Y hay otros que te traen desde México Un peluchito No, también ella le dio algo a él Miren, quiere que se vea mejor Hay que poner otra línea aquí En lo blanco Pero así, ve Cubriendo todo No, pero siempre se va La empuja, va Ajá, obviamente Al menos que pegadita Con doble cara Así hubiera quedado bien Y ponerle otra línea No, pero sí está bien Hija Yo digo para la luz nada más Para darle otro plante de luz Pero si hubiéramos puesto las luces Esto estuviera ¡Wow! Y a mí se me ocurrió La línea Ay, besi Ramón Porque después iba a decir que era bruta Prende una mesita, por favor Ay, besi Ramón Cuando tenés que hablar No hablas Cuando no tenés que hablar Hablas Hablas Y no va a poner eso De Javier Sí, pero no sé cómo va a ver Porque aquí tienen que recortarlo Primero Sí, para que requede la luz Y solo Pero es que el negro se va a ver No No, no, no No la doble si es aquel De foto Solo la voy a hacer así Pero no la voy a doblar Imagínense que quedan Las letras así Nada 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 Puedes quedar como Un cortito como un No, blanco Por eso O sea, no cortarlo todo Tijera, pues Mire, tenés que meter la tijera en cada una Pero déjale una puntita así Para que se comunique una con la otra Algo así quizás Solo déjale un bolbecito Como un contorno, cabal Y aquí que pasen No, mejor no No confíen en mí Si quieren que lo haga bien Que lo haga la Johanna Es que no No, mejor no Si quieren Ey, bicha Tienes buenos trucos Para que no estuviera la de enfrente Venga, te tiras los pelitos para acá Ey Ey El que sabe Eso Eso ves Eso lo hacen como Cuando la gente Así como yo Que está quedando calva Se tiran las últimas Y las chistas Aquí arriba Y se la pegan bien Ajá Y se la pegan bien Con la tijera Para que no se muevan Ey, sí Buen truco Fíjate Pero en realidad En realidad Se te nota más La falta de cabello Así Sí, yo sé Pero No Así tengo el chumacito Pero miren que Ey, de veras que Estás quedando más afectuosa No, yo sé No sé Pero sí me estoy preocupando Pero es que Solo con medios Que me paso así Y gracias a quién Gracias a quién Todo eso Gracias al karma Decir No Porque La vecina no tira a tiempo Te retiraste a tiempo ¿De qué? De que me hiciste Que me retira a tiempo Y todavía sigo lo mismo Todavía me sigue agarrando el pelo No, pero Eso sin preocuparse No te mira mucho pelón ¿O sí? Es que lo que pasa Es que me está creciendo Es que no está hablando De crecer Está hablando del pelón De aquí De los espacios que tenía Todo esto Ah, es que también Me estoy echando cosas Lo que pasa Es que también Me tiro el pelo para acá En vez de eso Me lo saco Y si me lo paso Eso trató la vez La Daisy dice De echarse Si me lo paso para acá Siempre se me nota No, fíjese Que si me he hecho shampoo No se me cae tanto Si me he hecho el acondicionador Y todas las cosas Entonces ya sabes pues hija ¿Qué onda? Ah Si yo te voy a caer Le arrancó así el pelo Con la forma que se peinaba Porque muchos de los hablaban No, no Eso es normal Entonces Ya no salimos a tiempo De hacer nada con las leyes ¿Verdad? No, porque Y eso lleva tiempo Armando Sí Se tardaron el día Que lo pusieron en el cuarto Es que Juan Acuérdense que Juan Trabaja por un cuarto en el día En cambio Alguien que lo haga El gordo El gordo Sí Yo creo que trae ya La cinta adhesiva Y solo se va estirando Así se va poniendo Este Armando Ha puesto solo Él Él solo Y si aunque no lo pongamos aquí Pero por lo menos Mira una tira Que pongamos alrededor De esto Y conectado aquí Ya con eso lo hacemos Porque eso va a dar La claridad Armando Zapatos Re marica Ahí va a venir rápido El marica me está llamando ¿Ah? El marica me está llamando ¿Cuál es todo? Armando No, no me ha quedado ¿Y la estancia? Ajá, contestá Hola 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 baby Con altavoz Creo que vinieron aquí No tengo wifi No tengo wifi Espérame Ah, qué pobre Teniendo wifi Aquí en la casa Bichas locas Cuatro Cajas Llama Muñecota Se pone ahí Contraseña Vente y la más Llama No tiene Para llamar Llamada directa Qué pobre Nada, no El pobre Y a nosotros No hace burla A mí me llamo A mí me llamo A mí me llamo Baby Hola Baby Ay, usted Me pongo nervioso Ya Soy la chiclín Que te habla Ah, chiclín Ey, chiclín Nada, presta aquello Ay, ¿cuándo quiere? Eh, pero mira Lo mismo de siempre ¿Cuál es aquello? ¿Cuál es aquello? ¿Ah? ¿Cuál es aquello? Aquello Donde no te pega sombra Ah, sí Lo mismo entonces La cabeza entonces Entonces sí Lo mismo, ¿verdad? Yo te tengo sombra No, gente No te pega Baby, ¿por dónde vienes? Aquí voy Casi por la cancha Oh Baby, soy la Nayeli Te amo, ¿oíste? Nayeli, mi amor ¿Qué tal, mamacita linda? Ay, bien Aquí esperándote Con los brazos abiertos Papi Ah, baby Con las piernas abiertas También porque estoy sentada Ah, vaya Pues Así, sí Baby ¿Qué pasó? Te extraño Ay, ese fue el camarón Ese ya es camarón Ese ya es camarón Tres personajes Ajá Ahí, marica ¿Dónde vienen? Pues sí Aquí voy por la cancha Ah, vaya Vaya Traen auto Autopega o algo así Sí, sí, sí Pero se puede despegar después Sin que se despegue la pintura Sí, sí Porque como No, pero ya no No, ya no Ya no Ya no ¿A cuál? Alguien vendió Le dije Pero es que no les ha inflado pues Ya les vamos ya No, aquí como Vaya Vengan aquí Vamos a hacer una mini reunión Vamos todos Ya está limpio todo Las fogas que van aquí Ah, también puede pensar que falta todavía ¿Cómo hacemos en ese caso? Vaya Entonces vamos a hacer una cosa Reunión Echa Ese aire está encendido Sí, la vamos a sentir mucho Norma Lo que te dije de las ventanitas Hija, de las portinas Solo aquella está bien Las otras solo hizo el mate Y no lo hicieron Un nudo así como esta, mire También esta Sí, porque para servir Sí, necesita la cinta Exactamente Vaya Reunión ¿Qué es? Medicina Para argán Está rica Está rica Yusopulilo Oh, era seco ¿Qué pasó? No estaba durmiendo Vaya No, rico está dulcito Venga pues Vuelve despacito Despacito Primero hay que ver Cómo nos organizamos Para terminar Vaya Estamos Un poco mal Esto lo vamos a mover para allá Miren Esto se llevan después Vaya Estamos un poco Un poco mal ¿Verdad? Porque ya están ellos aquí Y no estamos allá Ajá Vaya Entonces Ahorita Por ejemplo Ella mire Apenas va a cortar eso Pero necesitamos Hacia el chilazo Miren Vaya Entonces Lo que vamos a hacer Lo siguiente Nos vamos a ir La mayoría Porque como no han terminado Aquí Nos vamos a ir La mayoría Para allá Entonces Allá les vamos a enseñar La sede Y bla 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 Y así Ajá Espérenme Espérenme Que regresamos Siguiente video Permítame Siguiente video